Mi nombre es Tomás Pargolini. El mío es Octavio Majul. Y juntos somos... ¿Qué rompimos? Musta me siento a veces un superhéroe cuando decimos eso. Somos como los chabones que se transformaban en agua y todo eso. Los que eran cuatro. Sí, sí, sí. Que siempre había uno que se hacía agua patético. Los casurros, exactamente. ¿Cómo le va a toda la gente del otro lado de la pantalla? Espero que anden bien. Espero que anden a salvo ya secos del agua. Hoy era un día como cualquier otro. Hoy era un día como cualquier otro en una Argentina que no es como cualquier otra Argentina. Por lo menos en las que yo en mis jóvenes o ya viejos 30 años de vida puedo determinar. De que claramente esta Argentina o como uno percibe esta Argentina, pienses lo que pienses, no es la misma que cualquier otra. Yo estaba tranquilo haciendo mis cosas cuando de repente leo algo en Twitter que me produce una reacción. Que creo que es la que tuvimos la mayoría de las personas que nos cruzamos con esa noticia en Twitter. Que básicamente era la de hacer... Decir, uh, boludo, qué paja, qué feo lo que estoy leyendo, la concha de mi madre. Lo voy a hacer lo más conciso que pueda, ¿no? Pero salió un comunicado de hijos que es muy fuerte. Que enuncia una situación de violencia extrema, de abuso, de barbarie total. Que para esta altura del día ya lo vieron. Si ustedes creen que esto es un tongo, ya creen que es un tongo. Si ustedes se indignaron con esto, ya se han indignado. Pero igual me parece que vale la pena mostarlo. Lo tenemos ahí en cualquier momento, aparecerá en pantalla. Que nada, que de nuevo, fue publicado sobre todo en redes sociales de hijos. Y que nada, es algo bastante fuerte y oscuro de leer. Es algo bastante fuerte y oscuro de pensar. Y creo que todo lo que hay alrededor de eso es completamente atroz. Creo que cuando vos ves eso, la primera sensación es... Y la segunda es que te invada una sensación atroz en el medio del chope, de la cabeza. De un montón de lado, de los pies también puede ser. Si te pegan las cosas por los pies, puede ser posible. Ahí está el comunicado. Muchísimas gracias por ponerlo en pantalla. No sé si lo vamos a leer todo, pero básicamente dice... Denunciamos el atentado político contra nuestra compañera militante de hijos. Cuya identidad preservaremos. Algo completamente lógico, ¿no? Cuya identidad preservaremos. Y sí, hijo, más vale. El parágrafo importante es que... Ella fue atada, fue golpeada. Abusada sexualmente. Nuestra hermana sufrió amenazas de muerte por parte de sus captores. No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan por eso. Después dice que este atentado contra la subida es un ataque político, motivado por su militancia en derechos humanos y feministas. Nada de valor económico fue robado. Solo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación. Hijos, los autores materiales del hecho, pintaron en la pared la sigla BLLC. Viva la libertad, carajo. Después, obviamente, hace como un comentario al respecto. Y la indignación que genera... Dicho eso, ¿no? Dicho hecho. Todo lo que hay alrededor de esto es atroz. Atroz es atroz completamente. Empezando y principalmente, y más que nada, por el hecho en sí mismo. La idea de que alguien entre a tu casa, que te digan que te vienen directamente a matar, que te golpeen, que te abusen, que te amenacen de muerte. Creo que para cualquier persona que lleva una vida más o menos normal, y por normal me refiero a te levantás, vas a laburar, laburás, no ganas un sope. Volvés del laburo, comes algo, no sé qué, te vas a dormir, vas a laburar, laburás, no ganas un sope. Siento que es lo más parecido al infierno máximo, previo a tal vez pelear en una guerra. Que alguien entre a tu casa, te abuse, te golpee, te maltrate, te amenace de muerte. Es completamente atroz. También creo que es atroz si uno se pone a pensar la implicancia política de todo esto. Es un integrante militante de hijos. No es un hecho atroz y al azar. Esto vuelve a los otros hechos atroz que suceden todos los días en Argentina y en el mundo menos atroces. No, para nada. Para nada. Esto no le quita importancia a otras cosas. Sí vuelve mucho más complejo este hecho en particular. Es también atroz si pensamos que no fue robado nada de valor y en una pared pintaron la sigla Vida a la Libertad, carajo. Es atroz. Es atroz pensarlo. Es atroz pensarlo. Imaginate la secuencia. Imaginate si te pasa a vos. Te guste mi ley, no te guste mi ley. Seas kirchnerista, seas un zurdo de mierda, seas un fa... Imaginate si te pasase a vos. Y pusiesen una B y una P. De Perón vuelve. Una P y una B, ¿no? Pero imagínatelo. Es también atroz pensar que este dato, ya sé que un montón de personas digan, no, esto está armado. Esto no fue real. Dale, amigo, van a poner Vida a la Libertad, carajo. Esos pelotudos. Que un colectivo de personas es atroz pensar que una parte de la sociedad dice, no, no. Hay un colectivo de personas que armaron esto nada más que para ahora el 24 de marzo. ¿Ahora el 24 de marzo qué? ¿Para qué? ¿Para que más gente vaya a la marcha? ¿En serio? ¿En serio? No era que era... O sea, siguiendo una lógica, por un choro y una coca es mucho más fácil que armar toda esta opereta. Hay maneras mucho más simples de convocar gente a una marcha, de dar visibilidad, de intentar tirar abajo un gobierno. Y me parece que es atroz que ya solo por ese dato hay un montón de personas que creen que es armado. También me parece que es atroz pensar que podría estar armado. Yo no lo creo, yo no lo creo, yo no creo eso. Pero que existe esa posibilidad es algo atroz también. Es algo completamente atroz. También me parece que ya no es atroz, pero sí me parece bastante, bastante pelotudo pensar que es un escenario imposible. Que un flaquito que se cansó de poner en redes sociales con sus amigos vamos a matar un montón de zurdo de mierda, lo vamos a subir a un falcon y lo vamos a descuartizar un día a día. O sea, che, y si lo dejo de tuitear y lo hago, no porque sea parte de un partido político, sino porque empezó en una ola de cebarse, 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 cebarse y de repente dijo, ¿y si pinta? También es atroz y fuerte que esto sucede en vísperas de una de las fechas patrias más importantes de nuestra historia moderna, que es el 24 de marzo. El 24 de marzo es una fecha muy importante y me mata pensar que se vuelve una disputa de partidos políticos sin una consigna cuasi universal del pueblo argentino. No sé ustedes, pero yo habré faltado tres marchas en los últimos 15 años del 24 en mi vida. Y lo que siempre me conmovió, me llamó la atención y básicamente me convocó yo, que nunca formé parte de ningún partido político, de ninguna agrupación ni a nada, es que realmente la marcha del 24 de marzo ves personas de todos lados. Hay gente que probablemente milite partidos políticos o ideales políticos diferentes, opuestos incluso, que igual van a la marcha del 24 de marzo a decir, nunca más, corta la chavo. Siempre lo que me gustaba de esa marcha y lo que me hacía a no faltar nunca y que me hacía ir, era ver que somos un pueblo súper heterogéneo, que podemos tener en mente horizontes diferentes para nuestro país, pero que nunca nadie parecería querer volver para atrás. Que nunca nadie parecería como volver para atrás, nunca nadie quisiese volver para atrás. Para atrás jamás. Para la pérdida real y total de nuestras libertades, te estoy hablando de que venga una persona y te patea dentro de tu casa o te fusile, jamás. Completamente jamás. Pero cuando algo que era una consigna cuasi universal del pueblo argentino se convierte en un objetivo político, cuando para poder quedar arriba de tu adversario tenés que derrumbar algo que todos nosotros consumimos como el más básico consenso social de lo que está mal, algo que vos podés ver una persona que piensa opuesto a veces y tipo, eh, la concha de tu madre, no hay que hacer esto, no, negro de mierda, hay que hacer esto, que ya te voy, facho de mierda, hay que hacer esto, che, con esto no se jode, no, obvio que no se jode, bien, bien, bien. Eh, no sé si puedo decir que esto nos llevaría a una dictadura, pero mis amigos, mis compatriotas del otro lado, argentinos y argentinas que piensen o no piensen como yo, no creo que haya algo bueno al final de ese túnel. No creo que haya algo bueno al final de ese túnel. Siento que todo empezó con una frase muy mal intencionada, que es el curro de los derechos humanos, que lejos está de denunciar acciones específicas en las cuales en nombre de los derechos humanos se hacen hecho negocios millonarios. No es que, che, con el curro de los derechos humanos tal se quedó con tal guita. No, o si es así, no, no se entiende. Para mí siempre fue cuestionar qué tan importante es para un país que sufrió varias dictaduras militares, luchar y reivindicar la pelea por los derechos humanos. Y de nuevo, si no es así, no se nota, no se nota. Ahora, siento que con el gobierno que tenemos hoy en día y su discurso claramente orientado en la línea del curro de los derechos humanos, pone en jaque y convierta el 24 de marzo en un objetivo político por encima de una consigna universal de un pueblo. Un pueblo que será diferente, que estará compuesto por personas con intereses distintos, con maneras de pensar distintas, con sensibilidades distintas, pero que siempre se mantendrá, no importa quién gobierne, pueblo. Voy a hacer el comentario más pelotudo en todo lo que dije, que es, pasan los jugadores, la doce está presente, no para de alentar. Es así, el pueblo es lo mismo, no importa quién gobierne, vos, tu familia, tus hijos, tu descendencia, tus ascendencias, siempre van a seguir siendo parte de ese gran colectivo llamado argentinos. Siento que cuestionar los denunciados por hijos está muy en la línea de lo que vengo hablando. Siento que fingir y hacer un armado político con todo esto sería igual de terrible o incluso sería peor. Si todo esto fue armado por hijos, por la terrible razón, que de nuevo yo no lo creo, para mí es como que baje un alien, ¿entendés? Es como, ah, nos fuimos contra la recalcada concha de la lora. Yo creo que en estos casos lo primero que se hace es hacerle, es creerle a la víctima siempre, para que la justicia pueda avanzar. Si vos venís y le decís a un policía, che, me chocaron el auto, boludo, toma, el policía te dice, no, no te creo. Ya está, digo, no es una cuestión de loco feminista, che, zurdo de mierda. Es como, así se trata la justicia, vení. No, no es culpar a nadie. Si intentara agarrar el hecho, intentara analizarlo. Intentara analizarlo. Me parece que eso es lo necesario para luego cerciorarse que se tomen las medidas correspondientes contra los culpables. Si después se demuestra en una vuelta horrible de la vida, que a Dios le pido que no sea así, que estaba todo armado, será una mancha imborrable para la agrupación hijos y será algo de lo cual muchas personas tendrán que hacerse cargo. Pero eso nunca invalidaría que vos hayas creído y te hayas puesto al lado del denunciante o de una víctima. A veces confiar en alguien no sale bien, pero no por eso vas a dejar de confiar en las personas. No por eso vas a dejar de confiar en elegir un presidente aunque te hayas equivocado, que puede pasar. No por eso vas a dejar de creer en un ideal, no por eso lo que sea. Yo lo único que cuando me pasan todas estas cosas, lo único que puedo pensar es en cómo algo que debería ser universal y decir tipo, che loco, esto es un garrón, cada vez pareciera alejarnos más. Y de nuevo, yo no sé qué hay al fondo de ese túnel. No importa si ustedes creen o no creen que esto esté armado o no. A mí lo que me preocupa es que de a poquito estamos empezando a volver a ignorar y a discutir cosas que eran consensos muy importantes para vos, para mí, que tal vez pensamos completamente diferentes. Pero que nos guste o no, a mí sí me gusta, espero que a vos también. Somos argentinos y somos vecinos y vivimos en el mismo país y todos queremos que esto le vaya bien. Dicho eso, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Tommy? Acá andamos cuando me dijiste que tenías ganas de hacer esta intervención que celebro muy grandemente porque me parece importante. Mirá, yo el año pasado me invitaron de Olga para comentar el balotaje. Me acuerdo. Y ahí yo tuve una discusión con María Laura Santillán en la cual le dije, si los únicos que hablan de derechos humanos son los kirchneristas, y todos vamos a pensar que hablar de derechos humanos es ser kirchnerista, es un problema. En todo caso lo que tiene que empezar a hacer es que se hable sobre derechos humanos o que hablen de derechos humanos otras personas. Porque también si no se lo apropia en partido político ya se tiñe con todo lo que tiene un partido político. Después eso es algo que me gustaría profundizar. Acá traje una serie de libros. Me gustan. Lo que vos hoy hablás acá es un problema, es muy evidente por un lado, pero por otro lado es un problema clásico y al mismo tiempo universal de la teoría política, que es la relación, valga la redundancia, entre lo universal y lo particular. Que es básicamente la sociedad, ¿no? Totalmente. Cómo cuidar tu individualidad para al mismo tiempo decirte igual somos mucho y no tengo que poner de acuerdo porque si no es imposible. Algo que cuesta cada vez más en Argentina, incluso adentro de grupos de amigos, adentro de grupos de trabajo donde la atención, no interna sino externa, va creciendo y todos, o sea, las coordinaciones de acciones colectivas y o solidaridad son cada vez más complejas. Completamente. Pero más allá de eso, lo que me parece muy importante es que por eso traía esta conversación con María Laura Santillán. Ella tenía miedo de opinar algunas cosas. Es tremendo. O alertar algunas cosas de... Acá el problema nunca son los personalismos, no es ni Milley, sino una serie de ideas con con las que Milley puede estar o no cerca o que cierta brumosidad está hasta pintada que dice en este acto, viva la libertad carajo, ¿no? Sí. Eso, obviamente, nadie puede sospechar de que Milley o alguien orgánico ha... Esto no fue hecho por Milley o por el gobierno, claramente. Esto es mucho más cerca de que sea un chão re del orto que quiso hacer esto, ¿entendés? Tiene que ver con qué discursos se hacen, se habilitan, qué discursos no se habilitan. Nueva temporada. ¿También? Está bien. Fue una buena editorial, entonces hay que marcarla para que aparezca en YouTube, viste que antes era exclusivo. También, sí, perdón. No, que sobre... Finalmente hay algo muy importante que es el lenguaje, ¿no? Y es escuchar a la gente hablar de cosas. ¿Qué vos hables de eso sin ser una persona que esté politizada en un sentido de militar en un partido político? Que vos bien decías, la marcha del 24 no es necesariamente una marcha partidaria y era una marcha en la cual se parece mucho a la marcha del orgullo, en la cual la gente va, si bien hay una cuestión de memoria recordatoria, va, es un encuentro mucho más celebratorio que reivindicativo. No es que una marcha en contra del ajuste, una marcha en contra de algo, o una marcha en contra de la corrupción, o una marcha como la de Nisman, donde ganaba cierta enojo contra una cosa. Acá hay una celebración de la democracia. Hay una celebración de la democracia y también, o por lo menos, también creo que a cada uno le pongo un poco diferente. Hay una cuestión muy solemne también de recordar, tipo, pucha, bro, acá, pucha, mirá lo que nos pasó con el país, ¿entendés? Es como, no sé, es muy fuerte lo que voy a decir, es muy fuerte lo que voy a decir, pero me imagino que ciertos pueblos también tienen con el holocausto, ¿entendés? Decir, tipo, boludo, esta fue una de las épocas más oscuras de nuestro país, cortala, chavo. Acá hay una persona en el chat de YouTube y ahora abrimos un poco el juego a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Charlemos igual lo que quieras, ¿eh? Pero decía, y a mí me gusta el consenso de no caerme de hambre, loco, ¿qué decirte? 100.000% de acuerdo, estamos en la misma, no estamos hablando de eso, no tiene nada que ver, te banco a muerte, yo entiendo, no tiene nada que ver, no va por una cuestión de, yo estoy dispuesto a bancar un poco la dictadura porque me estoy cagando de hambre. No, boludo, ¿te estás cagando de hambre? Eso es preocupación total, número uno. Por eso también, mi ley llega al poder, porque promete terminar con, nos estamos cagando de hambre, loco, no va por ahí. Y de nuevo, a mí no me gustaría que esto sea como, che, libertarios, hijo de puta, sino, boludo, nos podemos pelear, pero no nos desconozcamos, negro. No nos desconozcamos, negro. Somos parte de lo mismo, te juro por Dios que somos parte de lo mismo. Insisto que para eso lo importante es, como lo que vos hiciste acá, Tommy, que es hablar, incluso cuando vos hablas de esto, Tommy, indefectiblemente vos hablas de un modo distinto a lo que yo lo hablaría, que yo sí tuve una participación más cercana a la militancia política, o por lo menos conozco a militantes políticos. Sí, y también sos otra persona, amigo. No, pero más allá de eso, lo interesante es que el discurso sobre estas situaciones no sea solo mío, porque estoy cerca de... Yo soy un simple ciudadano, Octavio. Yo soy un simple ciudadano. Todos somos síntomas de las situaciones sociales en las que vivimos y los contextos en los que estamos. Pero hay algo que es este miedo que tenía María Laura Santillán de ser kirchneristas y decía, che, ojo que esto está mal de mi ley, che, ojo que está mal de esto. Porque ahí hay una cosa que es como, si no estamos dispuestos a cualquier cosa antes de ser kirchneristas, cuando de hecho el kirchnerismo, loco, no existe. No, está muerto. O sea, primero en 2015 presentó a Scioli, después presentó a Alberto y después Massa. En todo ese momento el kirchnerismo fue perdiendo su esencia kirchnerista y tendiendo más a un peronismo de centro. A tal punto que Scioli, el candidato de 2015, hoy forma parte del gobierno de mi ley. Sí. En ese sentido, si nosotros entendemos que más allá de kirchnerismo, antikirchnerismo, que son cosas que ni siquiera representan a Argentina de hoy, necesitamos elaborar lenguajes nuevos para consensos nuevos. Que tengan que poder hacerle entender a esta persona, por ejemplo, que reclamar por el hecho de que haya democracia política tiene que venir de la mano de también querer que haya comida. No son contradictorios. No es uno o lo otro. Es que es muy gracioso, no es muy gracioso, ¿no? Pero la pregunta que te quería también hacer es, ¿cómo es posible en un país tan Boca River como Argentina? Y es, más allá de todo, si ahora uno se puede absterer un poco de la situación, es un poco el desafío. Yo no me acuerdo con quién, en qué programa, con quién estabas hablando, que compartiste el clip de, más interesante que discutir a mi ley, es discutirnos a nosotros mismos. Va un poco por este lado. Es como, no, porque papá, papá, me chupa la pija, me chupa la pija, mi ley particularmente en esto. Yo te estoy hablando de otra cosa, mi rey. Yo te estoy hablando de otra cosa, más cara a cara, ¿entendés? Obviamente que después la realidad es otra cosa y en este momento ni esto le va a llegar a millones de personas, ni todos ustedes tienen que pensar como nosotros, pero me parece que va por un lado mucho más real. Yo últimamente no puedo parar de pensar. Yo siempre, de nuevo, nosotros es como la primera vez que hacemos esto, pero yo vengo haciendo esto medio como hace cinco años, ¿no? Y siempre me he parado desde el lugar que para mí es cómodo pararme, que es desde mi honestidad y mi sinceridad. No le debo, no debo cuidar mi culo para con nadie. Y si yo creo que tenemos en este programa, esto es algo que dije el año pasado con la muerte de la chica en Rosario, que si yo creo que tenemos la libertad para hacer un sketch donde aparece Batman y no lo podemos reconocer y jajajaja también, esa misma libertad y responsabilidad la tenés que tener para cuando algo te molesta, te afecta y decís tipo, che, loco, necesito hablar de esto, hacerlo también. La libertad para poder hacer, que eso es algo, y acá me pongo medio hincha pelota. Pero hay algo que creo que es como lo que más se le critica tal vez en incluso otros canales de streaming, sin dar nombres, pero ustedes saben quiénes son, es el tener miedo y no jugársela por nada y no tener miedo a dar una opinión que vos creés sincera, por miedo a o que alguien se enoje en el chat, o que alguien diga tipo, oh no, lo que ha dicho, cuando después hay un montón de otros productos con personas que hablan completamente como en su corazón lo indica y les va bien, tanto el equipo zurdo de mierda como también Calamaro, que sale a decir mi ley, me parece un capo. Las sexualidades son perfectas. Traje justo un libro de Calamaro. Y la gente no salió a cancelar a Calamaro y dijo, no, ahora vamos a ir a hacerle una pintada y una sentada feminista en la puerta a la casa. No, le chupo un huevo, porque cuando alguien hable del corazón y te das cuenta que lo dice porque lo siente, lo entendés de otra manera. Es que va de vuelta a eso que vos decías, de eso que llamás universal, que nosotros podemos definir como consenso. Me gusta. En principio deberíamos estar todos de acuerdo que lo mejor que nos puede pasar a cualquiera es que pensemos lo que pensemos. A Argentina le vaya bien. Eso también. Lo que pasa es que después tenemos discusiones respecto a qué es que Argentina le vaya bien y eso es normal. Que haya platita, bro. No, eso también. Es un cheat, es un cheat. El problema es cuando las discusiones por ver qué Argentina queremos se pagan al costo de la salud física y mental personal. Súper. Que en el caso de la militante de hijos es un caso extremo. Es un caso de violencia política extrema. Mal. Y esto es importante. Nosotros dos tenemos 30 años, Tommy. Somos del mismo año. Uno tiende a creer que el resto es como uno y pensaría que el chat orbita hacia alrededor de nuestra edad, ¿no? Por más que haya casos como Fotos Feroz, que es más grande, ¿no? Si no me equivoco. O Mikua, que es más chica. Sí. Más o menos la mayor parte de nosotros es probable, o mejor dicho, la mayor parte de la Argentina hoy es probable que haya habido más tiempo en democracia. Que no. Que no. Obvio. Y eso significa que perdemos el registro de algunas cuestiones y también, por otro lado, que estamos habituados a determinadas cosas y deshabituados a otras. Estamos deshabituados a la violencia política. Súper. O a la violencia social, porque ayer Ale hablaba. Cuando hay crisis, no hay diferencia entre un ámbito social, un ámbito político. Cuando hay crisis, es de todo. O sea, nosotros hoy tenemos una crisis económica, como tenemos una crisis psicológica, como tenemos una crisis, etcétera, 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 etcétera. Y quizá Boca no puede traer jugadores porque hay crisis económica, entonces también hay una crisis deportiva, etcétera, ¿entendés? Fácil brazucas, motherfuckers. Y es importante que generemos lenguajes en común tendientes al universal, como decías vos. Es decir, que no sean faccionalizados. Que sea como podés creer lo que quieras. Podés tener el horizonte político, estético y moral de lo que quieras en el país, pero con estas tres cosas estemos de acuerdo. Que haya cosas que no toquemos. Que no toquemos, todo se puede tocar y todo se puede romper y lo que sea, ¿no? Pero que haya cosas, eso, consensos. Estar en, delimitar, tipo, che, ¿cuál es la cancha? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde no? Vos entendés que esto va por este lado y no es que quiero odiarte como ser humano y deseo fuerte. Eso que vos llamás la cancha, este pensador que traje acá, sí, hoy viene mi vínculo con las cosas hoy, eso son los libros, este pensador de que... Los objetos, por favor. Que los objetos que nos objetan, que se llama Carl Schmitt, que después te puedo contar un poco más. Esto que vos llamás cancha lo llama unidad política, ¿no? ¿Qué es lo que nos une como comunidad política? Que es aquello que adentro de esa unidad todos estamos más o menos de acuerdo. Para que haya unidad política, lo que nosotros llamamos Estado, tiene que haber algunas reglas en común que nos unan. Y esas reglas, es reinteresante, no provienen de cada uno de nosotros particularmente. No es que, por ejemplo, no es que llegamos al universal argentino a partir de la suma de un poco de un porteño, un poco de un salteño, un poco de un tucumano, un poco de un sanjuanino, un poco... ¿Cómo llegamos? Y es un acto casi de fe o de creencia, mucho más... Todos creemos que el argentino es esto. Tenemos que creer en eso. Creamos al argentino por esas cosas medio de inconsciente colectivo, que vos decís, ¿cómo es argentino? Y la gran mayoría te va a decir, y te va a hacer la gamba, es amiguero. Hay un par de cosas que no importa de qué parte de Argentina deseas, por más de que vos y una persona que vi en la otra punta del país, una persona que vi en el sur y otra persona que vi en el norte, no tengan tantas cosas reales en común, hay un montón de cosas que también los unen. Y son este consenso, es muy gracioso. Sería muy divertido ver cómo se ve en nuestra mente este argentino ideal que todos tenemos. Seguramente sea muy trabajador. Bueno, un poco lo que pasa también hoy es que cuando nosotros, si en realidad nos tendríamos que todos sentar a poner acuerdo cuál es argentino universal, no vamos a ponernos de acuerdo. No. Yo igual no puedo evitar ser un... Esos acuerdos son tácitos, ¿viste? No es que hay que... No, no, obvio, no, no. Es imposible describir, es realmente The Hyde Mine, la inteligencia colectiva. Sí. Y el hecho que hayamos nacido la mayor parte de nosotros en democracia, a veces nos pasa que estamos acostumbrados a un registro del lenguaje, porque estamos hablando todo el tiempo de... Cuando digo registro del lenguaje es cómo hablamos de las cosas, básicamente, en el cual la violencia política quedó como un pacto de que no está avalada. Entonces, siempre hablamos como si la violencia política no fuera posible. Eso no es algo que pasó siempre, no solo en Argentina. Es un problema en general de las unidades políticas, es un problema de esta cancha que vos decías. Completamente. ¿Cómo hacer una cancha no es fácil? No. Pero es medio el momento en el que estamos. Sí. Por eso yo para eso traje a este pensador, del cual después del corte te quiero hablar un poco más. Dale. Que tiene que ver con qué es la unidad política, cómo surge una unidad política. Ok. Que es, en el fondo, el problema de lo particular y lo universal, ¿no? Y después discutir algo muy interesante, que es esto que vos hablabas también, de causas que son, que tendrían que ser de todos, pero que después, en la realidad concreta, como las cosas las hacen los humanos, las pancartas, por más que sean universales, siempre las levanta alguien. Y que las levante alguien significa que eso que es universal, muchas veces está mediado o atravesado por personas en particular. Eso puede tender muy fácilmente a facciones. Que eso puede tender muy fácilmente a que alguien que odie esa facción, odie esas ideas que representaba. Obviamente. Que en este caso es un problema, porque en realidad esas ideas son de todos. Pero ese todos, como hablábamos antes con Argentina, no existe en realidad. Alguien lo tiene que cuidar. Pero bueno. Es súper complejo. Es súper complejo. ¿Te parece para después? Me parece para después. También me parece, y con esto vamos cerrando, pero... Hay dos cosas, ¿no? Me gusta lo de se entiende la tibiez, creo que no es un canal enfocado a la política. Igual, me parece que son cosas como que te recontra atraviesan. ¿Cómo es ese comentario? No, que la tibiez en otros canales de streaming, que tal vez porque no hablan de temas políticos es porque no son de política. El tema es que no quiero usar la frase hecha de todo lo que te pasa es político, pero hay algo de, más allá de si hay un programa político o no, yo creo que si al conductor lo horroriza, que a alguien le vuele... No el caso este, no este caso, es que alguien vaya y le peguen un tiro en la cabeza a su hija, el chabón está muy bien que lo pueda decir al aire, nada más. Más allá de si su programa es político o no es político. También, eh... Es que, para, quiero decir una cosa sobre eso, que es el... Perdón, Tomi. Sí, sí. Que es el hecho de que si en seis meses este país está prendiendo fuego, Luzo TV no va a poder streamear, ¿entendés? No va a tener gente para streamear. Ah, te sorprenderías igual. Ahí es cuando entiendes que el problema es colectivo. Ah, te sorprendería. Que tanto como dice muy bien Juan, por ejemplo, muy bien Juan dice que es bastante mundial el problema, porque hay algo de la violencia política a nivel mundial y tiene razón muy bien Juan. Lo interesante también es igual es trazar como el hilo de la historia de la violencia política en Argentina y cuáles fueron sus actores para también entender la particularidad del hecho argentino de eso. Respecto a Gorilini, dice, la generación de Cristal, Motherfucker, nos metieron en esto de mi ley. Tengo mi... yo tengo mis hipótesis sobre eso. Las podemos elaborar también. Acá Darío Mezé también en YouTube dice, acá lo grave es el hecho, no importa quién lo hizo, zurdo, cabo, libertario, lo que indigna es que cuando pasó lo del Chaco, ninguno de los que está hablando ahora salía a decir algo o con Cecilia. Son hipócritas. Te entiendo también. No quiero andar mucho en eso. Posta no quiero andar, no quiero andar mucho en eso, pero te entiendo. Entiendo que también te pueda molestar ideas como, che, hijo de puta, hay un montón, hay indignación selectiva. Hay indignación selectiva, eso también es un problema. Creo que también habla un poco de la charla que estamos teniendo, de cuál es el consenso, de cuándo no sería selectivo y cuándo universalmente decís tipo, che, hijo de puta, salgan a hablar de esto. Y cómo crear un lenguaje nuevo que nos permita unir ambas cosas. Completamente. Y ojalá este programa, no te digo que vaya a ser eso, porque no tenemos el poder para hacer eso, ojalá lo tuviésemos, pero sí es un lindo lugar donde podemos venir a hablar de estas cosas sin que, espero, nadie se sienta demasiado zarpado. Total, les voy a decir algo que es incluso más atroz. Un día nos vamos a morir, entonces todo esto quedará también en atrás. Pero lo mejor sería que eso pase dentro de mucho tiempo. Sí, dentro de mucho tiempo, y que no sea porque alguien entró a tu casa, te ate y te diga, bro, te voy a tener que matar, porque alguien que en Twitter está diciendo pelotudeces. Para eso vamos a escuchar una canción, y cuando volvamos habrá más cortina, que más que rompimos, sí, por favor. Bueno, para un poco reflejar y representar todo esto que estamos hablando, traje una canción que es de una banda que vos ya sabés que yo quiero que saque la re, pero que es una reversión que hicieron en marco de canciones prohibidas, que fueron unas canciones prohibidas en la dictadura. Esta en particular se llamaba Violencia en el Parque, pero lo más interesante de esto es que no es solo representativa de la época de los 70, de la cual vamos a hablar un poco más quizá en lo que viene, mechándole un poco con esto de la teoría política de la unidad del Estado, o mejor dicho, cómo hacemos una cancha, sino que también en las personas que están en esta grabación, que son Emilio del Huercio y Rodolfo García, tenemos la narrativa de esta Argentina que se separó también en algunos aspectos, porque Emilio del Huercio fue candidato por el PRO en las últimas elecciones. Tío, ¿qué te pasó, rey? Evolución de personaje. Pero igual queremos que forme parte de la democracia, lo queremos. Sí, a todos. Sí. A todos los que quieran la democracia. Sí, sí, obviamente, sí. Y del otro lado está Rodolfo García, que yo lo mencioné la otra vez, que él había militado en el Sindicato de Músicos, tiene una tradición más peronista, murió ya hace dos años, si no me equivoco. Y esto es una versión que hicieron ambos para Canciones Prohibidas, de un tema de aquel arre que se llama Violencia en el Parque. Y es un reflejo de la Argentina que se vivía en los 70. Un poco más de bajo. ¿No es la Wii? No, la Wii es otra. Este es para mí la que es un jueguito de carreras. Uy, a mí me encanta el soundtrack de un juego que se llama Boogie. Boogie 1, Boogie 2, Boogie 3. Así como el Mario Kart, pero más Barrani. Mirá. Alto violero tiene ahí, alto guitarrista. Bueno, quiero que terminemos un poco algo de lo que hablábamos antes. Pero viste que cuando uno lo habla con asuntos particulares, hechos particulares, está muy atravesado y contaminado por la discusión de ese hecho en particular. En Bostero está muy politizado. Cuando vos hablas... Está muy Bostero. No, 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 no. Para Bostero para mí es tipo simplificar conceptos. Es eso, es como, che, loco, porque es un garrón también hablar de lo de hijos y es porque es una asociación política recontra de un pensamiento que está muy en contra del pensamiento de un montón de personas. Lo cual es complejo. Por eso cuando uno eso lo abstrae de sus condicionantes particulares y lo lleva a un problema general, a veces se hace más fácil de conversar. 100% de acuerdo. Entonces, yo traje acá un poco de lo que es esto que hablábamos antes, la cancha. La cancha. Karl Schmitt, este pensador alemán, lo llamaba la unidad política. Es muy interesante. Karl Schmitt es un personaje en sí mismo que vale la pena una y otra y mil veces porque tiene toda una carrera personal y biográfica muy ecláctica donde vivió A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, hasta la Z, por lo cual es un personaje muy interesante para entender el siglo XX. El Chabón escribió en 1927 un libro que llamó El concepto de lo político. Me sirve. Ese libro es como el ABC para entender la política para casi todo el siglo XX de izquierda a derecha. Perfecto. Él particularmente era un alemán católico. Mirá, acá tenés la cara si lo querés ver. Eso. A ver. Cada uno de nosotros tiene la cara. Hay que decir algo antes, Tommy, porque vos podés, ya salió un... La Notión de Politiqués. Ah, ese. ¿Está en francés? ¿Sabés leer francés? No lo encontré en español. Mi versión en español la perdí, boludo. No, ¿y lo sabés leer en francés? Lo tengo en alemán acá también. ¿Lo sabés leer en alemán? No sé leer en alemán. ¿Sí? Sí, recién lo estaba repasando más en alemán que en francés. ¿Sabés alemán? Sí, boludo. ¡Épico! No lo practico hace mucho, pero... ¿Qué idioma sabés hablar, perdón? No, hablar casi ninguno, porque hablar es una práctica, viste, más de... Entiendo. Incluso hasta de caráteres. Y puedo leer en italiano, alemán, francés, inglés, y hasta ahí. Uh, portugués también. Italiano está bueno. Italiano está bueno. Italiano con un traductor podemos leer cualquiera igual, ¿eh? Sí. Hay que prestar mucha atención porque hay falsas sinonimias, lo mismo pasa con el portugués. Yo nunca estudié portugués. Sinonimias, algo que un hincha de boca re sabe lo que es. Y, por ejemplo, ¿viste el no en portugués? Sí, quiere decir de... Claro, y uno lee no. No. ¿Viste? Eso es una sinonimia. Claro, es como hay una cercanía entre eso y lo que nosotros hablamos que hace que a veces es tan familiar que uno piensa que es familiar... Pero no lo es. Y estás entendiendo lo contrario. Perfecto, igual no estamos hablando de eso. Porque estamos hablando de Carl Schmitt. Sí. De antemano te digo, Carl Schmitt fue nazi después. ¡Fuck! Me venía cayendo excelente. ¡Fuck! Para que tengas una idea, igual él escribe, por ejemplo, en 1928 un libro que se llamó Teoría de la Constitución, que cuando se estaba estableciendo la Constitución del Estado de Israel, post Segunda Guerra Mundial, un teólogo judío, se llama Jacob Tawes, va a la biblioteca del potencial Estado de Israel a consultar ese libro, Teoría de la Constitución de Carl Schmitt, y los constitucionalistas judíos lo habían ido a visitar para pensar cómo hacer su constitución. Que voy con esto, que el pensamiento de Carl Schmitt va más allá de sus afiliaciones en el momento. De hecho, cuando fue nazi, fue un periodo que él, su teoría la tuvo que adaptar para el nazismo, y después terminó siendo perseguido por el nazismo. Después fue un exiliado político, estuvo en Cana en los juicios de Nuremberg, que es cuando los aliados juzgan a los nazis y a los fascistas. Y cuando él queda proscripto de todas las facultades, queda exiliado en un lugar que él llamaba San Casiano, en una quinta, a lo cual le iban a consultar pensadores políticos y políticos de izquierda y de derecha. Qué grande, es como si a Nietzsche lo hubiesen puesto literalmente en la cárcel de la montaña, por la cual va a José Arasustra. Exacto. Y que le venga a consultar cada uno. Pero estuviste de ambos lados, ambos te queremos fusilar, pero sos muy valioso, te metemos acá en esta montaña y, che, ¿qué opinás de esto? Porque está bien. Es muy interesante porque en Argentina, tanto en su momento el kirchnerismo fue acusado de hacer política de Carl Schmitt, como el macrismo fue acusado de hacer política de Carl Schmitt. Básicamente, en este libro, El concepto de lo político, Carl Schmitt dice que lo político se define como la relación entre amigo y enemigo. Y que se basa en la posibilidad de la guerra física entre el amigo y el enemigo. La puta madre, porque por lo que me decís, así de antemano, acaba de tirar abajo todo lo que decíamos. O sea, el enunciado de poder de... Sí y no. Por eso necesito que abondes. Porque ahí lo que empieza a decir es que, y por eso está mal utilizado tanto para el kirchnerismo como el macrismo, lo que Carl Schmitt dice es, ok, entonces la diferencia entre dos partidos políticos adentro de un Estado no es lo político. Él lo va a llamar a eso la política. Pero lo político, que es de lo que se nutre en realidad la política, es en realidad un conflicto mucho más grande, que es un conflicto de una intensidad tan grande que no se puede resolver de otro modo más que la guerra. Yo te pregunto, Tommy, ¿de qué modo podríamos resolver un conflicto que no se haga con la guerra? ¿Con el diálogo? Ese es un modo. ¿Con el diálogo? Con el diálogo. ¿Con acuerdos políticos? Yo te puedo hacer un juicio a vos, ahí tenemos un conflicto, pero los dos estamos compareciendo entre un juez que funciona como un tercero superior entre nosotros dos que derime ese conflicto. Entiendo. Para hablar, ese tercero superior a veces son los consensos de lenguaje que antes habíamos hablado, los consensos de ideas. Eso sería que nosotros no nos peleemos. El juez, en muchas diferencias, digamos, políticas y de opinión y de justamente horizonte al cual cada uno quiere llegar, muchas veces es como no estamos dispuestos a hacer un genocidio para llegar ahí, no estamos dispuestos a hacer un genocidio para llegar ahí. Y cuando yo ya te dice... O sea, ese tipo de juez serían ciertos valores morales y éticos compartidos. Exacto. Que con el juez es más claro, con los valores es menos claro. Porque con el juez yo te hago un juicio, yo ya acepté que el juez vaya a decidir qué es la autoridad competente para seguir sobre este conflicto. Entiendo. Con esto estamos llegando como al secreto casi de la política que es cómo se hace la cancha, que es que en realidad nosotros vamos a ser incluso el Estado Nacional Argentino, insistía mucho en el piso pasado de que nosotros somos hijos de la democracia. Ahora, vamos a leer la historia de la Argentina del siglo XIX y sabemos que unitarios y federales, por ejemplo, se mataron entre sí por qué idea tenían de cómo era la Argentina. Durante el siglo XX eso pasó de vuelta. Lo que dice Carl Schmitt un pocos años después, que es en el 50, en este libro que es acá, que son anotaciones que hace en Nuremberg cuando está en Cana... Guarda con Perón. Guarda con Juan Domingo Perón, loco. Es que la guerra civil es en realidad como la guerra más cruel de todas. Porque es la guerra donde se empieza a diferenciar, donde se pierde esa unidad política. Ese juez zarpado, esa entidad superior, que son nuestras éticas y morales compartidas. Y cuando aparece la guerra civil, que es la guerra de todas las guerras, porque es en realidad el hecho... Para que haya guerra, es muy interesante. Schmitt escribe este texto, ¿crees que te lo lea en alemán? Esta parte. Dice, yo hago esta definición de amigo-nemigo, pero eso no significa que yo me guste la guerra, ni que esta definición sea belicosa. No es que cree en la guerra. Simplemente constata que la guerra es una posibilidad real. Esto lo escribe en el 27. El 27 es un contexto cuando después de la Primera Guerra Mundial, los ganadores de la Primera Guerra Mundial, crean la sociedad de las naciones. Lo que hoy llamamos como la ONU. ¿Qué se proponía la ONU? Celeste, este ente superior. Totalmente. Che, si nos vamos a matar, que sea de determinada manera. Con respeto, como decía Fantino. Con respeto, boludo. ¿Cómo con respeto? Y no puede tirar un par de bombas atómicas. Que te dijeron, bueno, está bien, las desactivaron todas. Ponele. Depende, ¿por qué vos la desactivaste? ¿Por qué vos sí? No sé, vos, no sé, vos. Es que ahí, muy bien vos marcás. Es muy ingenuo creer que todos van a dejar sus bombas. ¿Por qué? Porque la ONU no nos representa a todos. Representa más a algunos, menos a otros. Porque en el fondo, el poder particular siempre importa. Obvio. De hecho, los consensos reales nacen de los poderes particulares. No de, estamos todos realmente de acuerdo. No, tenemos que saber. No, es tipo, che, como nos podemos reventar la cabeza a tiro todos, con este poder que tenemos, igual intentamos marcar reglas. No hay que ser inocente. Por favor, dímelo en alemán. Dice, al concepto de enemigo, den su begriff des feindes, le pertenece, gehört, en la realidad de la vida, la eventualidad de una lucha. Mientras exista la eventualidad de una lucha, va a existir el enemigo. El concepto de begriff des feindes, el concepto de amigo, enemigo y el de la guerra, no son conceptos morales, dice Kerschmitt, sino la posibilidad real de un conflicto. Esto todo lo trae a colación. De hecho, después dice que esta definición, dijera que Geben es definición des politischen, la definición de lo político aquí dada, no es ni siquiera ni belicosa, ni militarista, tampoco es imperialista, ni siquiera pacifista. Es una descripción de cómo es la realidad. La realidad, que es, la cancha que tenemos, que se llama unidad política, está construida realmente sobre violencia. Es decir, en un momento nos matamos y dijimos, vamos a dejar de matar. Hagamos una cancha porque siempre va a estar la posibilidad de matarnos, entonces armemos la cancha, mínimamente. Pero eso implica recordar que nos podemos matar, que es algo que nuestra generación cree que es de otro siglo. Sí, ojalá sea así para siempre. Bueno, eso dependerá de cuánto nosotros tengamos la capacidad de evitar la guerra. O de ser conscientes de la posibilidad de evitar la guerra, pero siendo conscientes de que si no evitamos la guerra es porque una guerra se viene. Y porque la guerra es posible. No solo es una posibilidad, sino porque se viene. Si vos no evitas la guerra, la guerra sucederá. Se viene. Hay dos estadios, entonces. En guerra o sin guerra. O sea, cuando estés sin guerra vas a estar diciendo, bueno, en cualquier momento aparece el monstruo. Sí, bueno, no importa. Es muy interesante porque ahí vos hablás de monstruo. Cashmix dice, bueno, el concepto de humanidad... Si este hijo de puta lo escribió en el año 20. No tenía la Play 5, no tenía un matecito, no tenía un estudio con coso. Pero mirá que... Este chabón para ir a comer, boludo, tenía que salir con un escopeta a matar a tres osos. Volver, o sea, tal vez no volvía para ir a buscar la cena del monte en la montaña, boludo. Fucking nazi de mierda. ¿Sabés qué? Yo tengo los diarios personales de él y es muy lindo porque cuando uno lee los diarios personales de esta gente lo humaniza mucho más. Obvio. Siempre se levanta con paja el chabón, boludo. Uy, qué bien. Que se me levanto con sueño, estoy cansado. Si te amo, fucking maldito. ¿Lo amamos o no lo amamos? ¿Qué tan nazi era? ¿Era nazi porque tenía que ser nazi o odiaba a los judíos y se creía una raza superior? No. Es una pregunta simple la que hago. Él era conservador. Fucking nazi. Sí. ¿Está bien? No, pero no era nazi. No lo amo, por favor. Era anti-liberal. Esa es la parte donde dije que lo amo al nazi este. ¿Qué es? Falacia dominem. No, recordar ese como sustrato de la violencia que la democracia y la política democrática intenta sublimar en retórica, cuanto menos. ¿Te acuerdas cuando esto que hablábamos antes, no sé, que el chilenismo y el macrismo se bardeaba, pero se bardeaba de un modo en el cual no era, o ese bardeo era un fenómeno más retórico que político en el sentido schmittiano. Para que sea político en el sentido schmittiano, tiene que haber la posibilidad de, por ejemplo, poner en duda el sistema electoral. Cuando uno pone en duda el sistema electoral, bueno, ahí ya se están poniendo en duda algunos elementos que nos unen como país, que son la constitución nacional, sistema electoral, etcétera. Este, como decía alguien ahí en el chat antes, no me acuerdo si muy bien, Juan, no es un problema solo argentino. La violencia política está creciendo a nivel mundial. También porque desde la caída del muro de Berlín, que fue la fantasía, el fin de la historia, que un día podemos discutir esto, se creía que ya no iban a haber más guerras. Esto va a estar, va a estar la idea de que la humanidad es como, bueno, no, los intereses humanos, somos todos unidos, imagine all the people. Y Carl Schmitt dice, el que dice humanidad quiere engañar, porque quiere traficar sus propios conceptos en la idea de humanidad. Porque en realidad la humanidad no puede hacer la guerra contra nadie. Que también es divertido el, que para mí esto está también atado cuando la gente habla de la gente, cuando la gente habla también, que es lo que dice en el primer piso, pero del pueblo. Lo universal. Es como que es el pueblo de la concha de tu puta madre, pará, yo también soy pueblo y así no opino la puta que te parió. Y lo mismo pasa con otro universal que es lo bueno, la justicia. Esos son universales, bueno, lo bueno es universal. Ay, la charla es infinita, amigo, porque después es como, bueno, ¿y quién establece eso? Y muchas veces también es el ganador, ¿entendés? Es como, bueno, ¿y por qué los colonizadores dentro de todo tipo no estamos yendo a España por ahí porque ganaron la parte de la historia y vos estás hablando de español, pedazo de sopenco? Y hoy no le podríamos ganar realmente a ellos. No, y ya fue también, o sea, y ya fue, aguante Messi, jugó para Argentina y no para ustedes, boluditos, se quieren matar. Toda esa historia igual sigue abierta, es re interesante. Chetos de mierda, es re gracioso, es lo que en su momento decía Rebordo, tu amigo más pelotudo va allá y es jefe gallego, boludo. Totalmente. Manga de pijos, porque ellos a los chetos le dicen pijos, no sé si sabía. Sí, sabía, sabía. Recordar que en el fondo la violencia es una posibilidad que excepto que nosotros creamos como John Lennon que la gente se puede juntar y demás que es excedidamente hippie, tenemos que ser responsables en cuidar nuestra cancha. Me encanta, me parece re adulto lo que estás diciendo. Es una pelotuda, pero me parece re adulto el no pensar, tipo, nada va a pasar porque somos buenitos, sino como, no, son todos unos hijos de puta, así que nada va a pasar, ¿ok? Así que nada va a pasar la concha de su madre porque querés que pase algo, vos. No, no, vos querés que pase algo, no sé, boludo, vos querés que pase algo, no. Ah, perfecto, yo tampoco. Es más así. Sí. Lo acabo de decir muy bosteramente, pero es más así. Que es cuando dos chabones se miden y después no se pelean, ¿viste? Claro, decir, che, le puedo romper la cabeza, pero él también me puede romper la cabeza a mí. Y el otro piensa, yo le puedo romper la cabeza, pero él también me puede romper la cabeza a mí. Y es loco porque incluso Putin, Trump y todos también piensan esto. Alguien en el chat puso, que es para hablar en otro momento porque yo tengo algo, yo esto te lo puedo linkear con un videojuego de la recalcada concha de la lora, amigo. Pero que es de lo que habla Micaela García Bildosa en el chat de YouTube. No me odie, chat de Twitch, estoy intentando unir mundos. Por favor, gracias. La cancha. La cancha, que dice Mutually Assured Destruction. ¿Vos sabés lo que es eso? ¿Qué dice? Mutually Assured Distraction. Sí. Que es cuando todos tienen tremenda cantidad de bombas atómicas, entonces es como nadie realmente quiere tirar la primera bomba atómica porque saben que morimos todos. Nadie no lo entiende, ¿entendés? Ni el más descerebrado de los políticos está diciendo, siempre puede pasar, siempre puede pasar, porque la humanidad es impredecible. Pero todos saben eso, tipo, yo tengo la primera bomba atómica y se fue toda la concha de la lora porque todos tienen una puta bomba atómica y se va toda la concha de la lora. Y es algo que en nuestros próximos 30 años vamos a tener que lidiar. No seas malo. Yo sé que todos acá creyeron que se iban a morir pajeándose y comiendo McDonald's, pero... Voy a luchar para que así sea. Exacto. Es eso, exactamente. Hay que luchar para hacer eso. Luchemos por la vida. Siempre fue una muy buena propaganda, no lo puedo creer. Yo me reía en el colegio, pero tenía razón. Me arruga. ¿Qué? Me arruga la ropa. Me arruga la ropa. Papá, luchemos por la vida. Es hijo de puta, me pasó. Muy interesante, boludo. ¿Con esto, Tommy? Sí. ¿Vamos a cortar la solemnidad? Y vamos a comprar un chumbo. Y después te voy a hablar de la teoría de NBA, si querés, o podemos hablar de lo que vos quieras. Podemos hablar de tantas cosas, boludo. Podemos hablar de tantas cosas. La segunda hora del programa va a ser más jaja. Ok. ¿No? Ok. ¿La teoría de NBA no es tan jaja? Sí. Y es data, ¿viste cómo son? Bueno, pero la data es jaja, boludo. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Si saben cómo me pongo. Lo único que sé es que vamos a ir a escuchar ahora a Jungle haciendo All of the Time. Y atentis que tenemos un sorteo en el próximo episodio. Ah, eso es jaja. Eso es jaja. Para las personas que se quedan hasta esta hora, sabemos que es tarde, los recompensamos con algo increíble. Vamos a escuchar a Jungle haciendo All of the Time. Que enseguida volvemos con más. Que es John Pimo. Que es John Pimo. Estamos donde vos querés. A ver, a ver. Estoy ahí. Chosmeandín. A ver qué anda Twitter. Que rompimos la concha de su puta madre, boludo. Tengo algo bonito. Tengo algo bonito para contarle a la gente. ¿Qué pasa, señor Octavio? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Me agitaste fuerte, ¿viste? Las escaleras de Vortex no son joda. Yo he visto esta escalera cargarse a las personas más rudas que he conocido. Yo he visto a gente en perfecto estado físico sucumbir. Y también he visto a personas hechas pelotas subirlas como si nada fuese, como si nada costase. Yo excelente estado físico no tengo. Excelente estado físico no tenés. Pero sí tenés un montón de conocimiento. Dejame agregarle una gotita más a ese gran oasis que es el conocimiento que tenés adentro tuyo. No importa. Oh, sí, amigo. Sí, es una gran metáfora. ¿Sabían que ayer fue el día? Parábamos de nuevo. Empieza acá. ¿Sabían que ayer fue el día? Empieza acá. ¿Sabían que ayer fue el día internacional de la felicidad? Sí, fue ayer, Pipi. Mirá, entonces. Se solucionó todo. Ver felices a los nuestros nos hace muy felices. Big Box celebra el día de la felicidad y lleva adelante la campaña especial para brindar alegrías a todo el mundo. A cada uno de nosotros. Eso lo hace Big Box. Hasta el 27 de marzo en su sitio web que es www.bigbox.com.ar se realizará una feria de experiencias en donde encontrarán descuentos de hasta un 50% en una amplia variedad de experiencias. Feria de experiencias. Y ¿sabés qué? La diversión, querido amigo, no termina ahí. No, 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 no termina ahí. El 22 y el 23 de marzo los puntos de venta físicos de Big Box organizarán, perdón, estoy muy trabado por la cantidad de mate que he tomado. Organizarán un emocionante juego. Al participar los clientes tendrán la oportunidad de ganar increíbles premios. Por lo que los invitamos a unirse y celebrar la felicidad con Big Box. Para mayor información, síganlos en las redes que es arroba bigbox guión bajo ar. Además de eso, vamos a sortear una Big Box. Mentira. Vamos a estar sorteando una madre fucking Big Box. Acá, para cuidar todo lo que hay, hay que sortear una Big Box. Vamos a estar sorteando una fucking Big Box, hermano. Hay un montón de opciones de las cuales pueden elegir. ¿Tienen hasta cuánto era, querida Male, la plata de la Big Box que pueden ya utilizar? Dígalo al aire, dígalo al aire, dígalo al aire. Ahí está en pantalla, están apareciendo todas las experiencias que pueden aprovechar. Hasta 32.000 pesos, ¿no? Sinastragos, hasta 32.000 pesos. ¡Uf! Una locura. ¿Por qué Malena y Fonzo tienen tanta voz de locutora ambos, no? Porque yo soy locutora, bebé. Exactamente. A ver, chicos, no sean boludos. Manden audio, mandan mensaje y se pueden ganar una Big Box. Se pueden ganar una Big Box de 32 lucas. Si no, le digo a algún primo que mande y que me la regale. Es sencillo. El 1140-4196-60. 1140-4196-60. Menos mal que no dije mi número de celular. Pueden mandar un audio contándonos a 1140-4196-60. Te lo puedo decir al revés. Es 066-9140-411. Exactamente, Orterix. Mandan un audio contándonos, che, yo le regalaría la Big Box Experience a mi jefe porque últimamente se lo ve bastante rompepelotas y será dado, será dado, será dado. Sinceramente no estamos exigentes. Queremos que alguien se lleve la Big Box. Hola, soy Octavio. A mí la felicidad me encanta. Me encantaría ganarme la Big Box. Le mando un saludo a Muy Bien Juan. Octavio, por ejemplo, no se llevaría la Big Box porque no dijo a quién le regalaría, a quién le mandaría la experiencia de Big Box. A Muy Bien Juan le regalaría. Iría con Muy Bien Juan a Dandy. ¿A Dandy? Sí, épico. Vive en azul igual. Muy bien Juan. Hola, soy Octavio. A mí la felicidad me encanta. Me encantaría ganarme la Big Box. Le mando un saludo a Muy Bien Juan. Pero a Muy Bien Juan le regalaría. Iría con Muy Bien Juan a Dandy. La voz de borracho que tengo en el audio. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Va de vuelta. Enclarece la regla. Hola, soy Octavio. Y me encantaría ir con Muy Bien Juan a mi experiencia Big Box. A ver si llega. A ver si llega. Hola, soy Octavio. Y me encantaría ir con Muy Bien Juan a mi experiencia Big Box. Suena un poco diferente cuando suena el audio. El audio como que lo pelotudiza por algún motivo. A ver, intentá hablar lo más serio que puedas. ¿Serio? Sí, 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 normal. Hola, soy Octavio. No hay normal, boludo. Manda eso, ya fue. A ver, ahí lo ponemos. Hola, soy Octavio. Hola, soy Octavio. No hay normal, boludo. Tengo uno que le mandé a la Mega. ¿Querés que escuchaba uno? ¿A la Mega? Mandáselo a Vorterix. Mandáselo a Vorterix y lo escuchaste ya. O sea, no me acuerdo qué dice. 11 40 41 96 60. Ay, Dios mío. ¿Querés que te cuente algo? Mientras, reenviále ese audio a Perfecto. No me acuerdo qué dice. Me da un poco de miedo. A ver, escuchámoslo. Parece un candidato. Un candidato a que no sean malos. Hola, Cari. ¿Cómo estás? Yo volviendo a mucho tráfico acá, Avenida Rivadavia. Te puedo pedir, por favor, Cari, bailar pegado de Sergio Dennis. No. Mentira. Avenida Rivadavia de Manal para que me acompañe acá en la vuelta. Te mando un abrazo. Siempre escucho. Octavio de M. Del diario de Mariana. Nunca lo pasaron, Tommy. Oh, ¿nunca lo pasaron? Qué hijos de puta. Era muy buen audio de FM. Buen audio de FM, boludo. Me reforcé, boludo. Era un audio de FM, Dios mío, boludo. Se habré escuchado radios. A mí, cuando tuve ese accidente de Van Halen, no. Cuando tuve lo de Van Halen, al toque me invadió un tremendo odio para con los colegas, entre comillas, que de colegas no tenemos nada porque somos universos diferentes. Sí, colegas los huevos, como dicen. Pero que me habían pedido, era tipo, bueno, a ver qué mierda están haciendo ustedes. Y era muy gracioso de todos los, todos los, yo siempre antes, en estos enormes cinco años de trayectoria que cargo encima, querido amigo, Antonio Majul, hacía un personaje que era como, ¿dónde nos estás escuchando? En tu casa, volviendo, con los chicos del cole, mandarnos un audio diciéndonos de dónde nos estás escuchando. ¿De dónde nos estás? Y es como, vale verga, boludo. Y después todos los audios son, hola, yo estoy acá, volviendo a mi casa, te quería pedir un saludo grande para los pibes de Calamuchita. Qué grande, un saludo grande a todos los de Calamuchita, pero en especial a los pibes de Calamuchita. Que también al mismo tiempo, la gran mayoría de las personas que realmente en radio hace eso, no es su primera opción, es como viene el directivo de la red. Te dice, papu, vas a presentar un tema, vas a pasar audios y podés comentar tres audios, comentá cuatro audios y te rajamos, literal. No, y no le pongas autoría, es como, dale la voz que tiene. No, no, sos Aspen amigo. Pero vos sabés cómo habla, vos sabés cómo habla Kari. ¿Quién es Kari? No sé quién es. Kari es la del Mega Delivery. No sé quién es. Mega Delivery, vos elegís, mandás un audio y qué canción te pasa en la Mega. Yo en su momento, me robaron el estéreo hace como ocho meses. Perdón, mi escuela. No, me robaron el estéreo hace ocho meses y no escucho radio ya. Sí, un bajón y bueno. No hay plata. Difícil recuperarse, pero perdí esa cosa de escuchar mucho la Mega, que era una relación medio extraña que tenía con la Mega porque el 95% de los temas no me gustaban. ¿Y por qué escuchabas la Mega? ¿Por Kari? No, estoy en contra. ¿Es tu pollo viñolo, Kari? Puede ser. Teoría pollo viñolo. Teoría pollo viñolo. No es que lo banque completamente, pero no puedo evitar bancarlo. Hay algo de eso. ¿Odio cambiar de radio todo el tiempo frenéticamente? Por eso escuchate siempre la 92.1. Ahora hago eso, boludo. Estamos hablando de una época donde yo estaba cegado. Tú estabas perdido. Estaba totalmente perdido en DDM. En lo de DM. Ay, Dios mío. Boludo, ¿viste que lo que hablábamos antes de lo del consenso de nos vamos a detonar todos? Blas. Mucho albiasur, destruction, bla, 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 bla. Está este japonés. Está este japonés. ¿Eh? Está este japonés. Se llama Hideo Kojima. Hideo Kojima es, yo lo defino así, otros colegas de la industria del gaming me han llamado loco. A mí me vale verga, yo realmente creo que no es lo que digo. Es el David Lynch de los videojuegos para mí. Ok. Es un chabón que hace videojuegos de autor. Madafaga. Que está del orto, que está del orto, es el que inventó el Metal Gear Solid, en parte es el padre de los... Machine Gun. Exactamente. ¿Es ese? No, vos Metal Slug te estás confundiendo vos. Me voy. ¿No? Vos te estás... ¿Qué es el Metal Slug, boludo? Bueno, cuestión. ¿Cuál es el Metal Gear Solid? Es un juego de... Te escucho, ¿eh? Sí. Es un... Es un... Hi-Fi, chupame la verga, boludo. Chupame la pija, boludo. Chupame bien la pija. Perdón. La concha de tu madre. Sí, a Hi-Fi. Chupame bien la pija. Hola, soy Octavio. Y quiero disfrutar la experiencia de la que hablan con mi amigo Tommy. ¿Quién es? ¿Fotos feroces? No, no es foto. Hola, soy Octavio. Y quiero disfrutar la experiencia de la que hablan con mi amigo Tommy. Buena imitación, pero no tan real. Se nota muy caracterizado. Este es japonés. Yo voy a seguir hablando de esto mientras ustedes mandan audios, ¿eh? Igual ese, por ahora, se está ganando la caja de Xbox. Si nadie le compite, se la lleva. Es tan sencillo como en principio animarte. Ahora, cualquier otra persona que mande un audio ya se la va a robar a él. Cualquier otra persona que mande un audio, más o menos como un ser humano normal, ya le ganó a él. Y después el que mande un audio más o menos inteligente, le ganó estos dos pelotudos. Es sencillo, no hay mucha competencia todavía. O el que mejor me imita. O el que mejor imita a Octavio. La verdad, sinceramente, el PNT ya se lo enviamos a la marca. Lo que sucede, este japonés que ha inventado el Metal Gear Solid, que es un juegazo, no importa. Es un juego muy histórico, realmente muy querido, y a este chabón lo queremos mucho en la industria de los videojuegos porque literalmente es un puto crack y está del orto y lo amamos. Encima es un japonés re copado. Este chabón tiene un juego que se llama Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, no importa. ¿Dónde? ¿The Phantom Pain? Sí, el dolor fantasma, que es cuando te cortan un brazo y te duele el brazo que te cortaron aunque no lo tengas. Me encanta. Los miembros fantasma son eso. La presencia de una ausencia. Tremendo, solo que la sentís por tus terminaciones nerviosas, a veces un día en las pelotas. Guau. Y en un momento este chabón, o sea, está la historia del juego, ese personaje es importante en la saga de todos los Metal Gear Solid, bla, 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 no importa, pero el juego en un momento vos vas construyendo como tu base para evitar que otros jugadores te le invadan. Entre todas las defensas que te podés poner son bombas nucleares. ¿El chabón escondió un final en el juego? ¿Que solo se activa? Cuando todos los jugadores desactiven todas las bombas nucleares que están online en el juego. Espera, espera, espera. ¿Vos me estás diciendo? Sí. O sea, ¿no se puede ganar solo? Es un final oculto, es un final alternativo, es una cinemática, no es un final, el juego termina, la historia single player del juego termina de una manera, que no importa. El juego dentro de sí tiene un video que aparece, que solo aparece cuando todos los usuarios de ese juego eliminan las bombas atómicas. Y cuando eso pasa, están todos los de la base militar como saludando a tu chabón que se llama Big Boss, porque es muy milico el juego, que es una crítica muy grande también, es muy grande, pero es muy milico. Y dice, hoy es un día histórico en la humanidad donde todas las bujías nucleares han sido desactivadas. No podemos garantizar que el mundo tenga una paz para siempre, pero sin lugar a dudas, este es el comienzo para una paz universal y no sé qué. Y es muy interesante que solo lo pudo hacer la gente que tenía PlayStation 3, que era la menor cantidad de gente activa jugando el juego. Espera, ¿por qué eso? Porque ese juego, ponele, yo lo tengo instalado en mi PlayStation 4 y no voy a entrar a desactivar nada porque no tengo la Play 4, mi usuario está perdido por ahí, debería conseguir el juego. En cambio, los de Play 3 dijeron, ¿cuántos somos? 260 nomás. O sea, vamos a decir, si 260 desactivamos la bomba nuclear, logramos, ok, empezamos a buscar quién carajo somos estos 260 para activar este final. O sea, fue una búsqueda activa, no es que se encontraron. No es que se encontraron y todos lo hicieron para desactivar todas las bombas nucleares del mundo. ¿No es tremendo, boludo? Es un argumento a favor de las repúblicas pequeñas. Si uno quiere sí, y también es algo muy lindo que Hideo Kojima, dentro de un juego que no tiene nada que ver con eso, el flaco completamente comprometido con sus mensajes y su ética y su moral dijo, guacho, y si logran esto, hay una sorpresa, negro. ¿Y eso te aparece un mensaje cuando terminas el juego? Que alguna gente lo saltea y otra no. Sí, no, en realidad es eso, se activa una vez que el servidor registra que todos los usuarios que juegan ese juego, ninguno tiene bombas nucleares, que es algo que es imposible que vuelva a pasar. Podés ver ese video en YouTube. ¿Cómo te enterás que hay que hacer eso? ¿Cómo te enterás que ese juego existe? Porque la comunidad gamer es, porque el juego es súper mega conocido mundialmente, pero la comunidad gamer es demasiado grande, Octa. Hay un juego también de Hideo Kojima, muy zarpado. ¿Alguien filtró esa información? ¿O el juego lo dijo? ¿Cómo te...? Un día aparece en la store de PlayStation una demo de un juego de terror. Se llama P.T. P.T. Fantasma chupada. P.T. El fantasma... No, papá, yo cantando de Lula a partido de los trabajadores. Exactamente. Sí, P.T. P.T. Hasta el día de hoy es la experiencia más terrorífica que jamás tuvo vida en una interacción digital. Uf. Heavy metal. Hay millones de videos de lo que era una demo. H&M. Que vos empezabas a caminar por un pasillo, tenías una mesita cada, das vueltas el pasillo, una puerta de un baño, un hall de entrada, una puerta que daba para abajo y cuando la pasabas empezabas por el pasillo y así. Nadie sabía qué pasaba. Nadie sabía quién lo había creado. Gente empezó a jugarlo, empezó a encontrar maneras que vos no pudo entender. Cómo gente supo que había que hacer eso para entender qué era. En un momento descubrieron que si vos resolvías el juego de una manera, buscabas unas coordenadas que estaban en la postal del comienzo del juego y todo, terminabas desbloqueando el tráiler de un juego de Hideo Kojima que iba a ser el nuevo Silent Hill. Y por eso la gente lo encontró, porque la comunidad gamer está del orto. La comunidad gamer está del orto. Mal. Mal. Y lo encuentran. No sé cómo lo encuentran. Algunos revisan archivos, otros están, te juro por Dios. Siete horas todas las noches jugando el juego diciendo, ¿será por acá? ¿Será por allá? ¿Esto tiene relación con esto? ¿Esto no tiene relación con esto? Y en todo caso, o sea, nunca son, o solo muy pocas veces son errores del juego que los jugadores aprovechan. Que es otra narrativa re divertida. Bueno, en Cyberpunk había un secreto que se mantuvo por un montón de años y un chabón de casualidad se encontró con la respuesta y fue súper decepcionante porque era como no, pero pará. ¿Y por qué es esta respuesta? Y salieron los diólogos para decir y es que les faltó la mitad, ya saben qué es esto y es una pena que sepan qué es esto, pero si terminaban de hacer el acertijo iban a entender por qué es esto. Y nada, cabió fuerte. Malditos ansiosos. Es que creo que además uno se lo encontró medio de, boludo, pero si un juego lo juegan 400 mil personas todos los días, es muy difícil que tipo, no, boludo, imaginate en un lugar físico. Obvio, obvio, obvio. Es muy raro. Bueno, Martín Maltipo me decía a mí que él juega a Warcraft y había un lugar en el Warcraft que se llamaba Limbo, que era cuando te caías de un mapa y como que accedías con tu PJ, quedabas bugueado en un lugar ahí donde había otra gente. Épico. Claro, y empezamos a fantasear con el mundo que aparecía en el Limbo y de las conversaciones que aparecían en el Limbo. Y había todo ya un subgénero de novelas, discos, juegos, que era eso, poesía del Limbo, canciones del Limbo, fotos en el Limbo. Es hermoso. Boludo, el mundo de los videojuegos post es increíble porque es algo completamente no real y digital y ficticio y lo que quieras y también es real. Hay otras personas ahí, boludo. Hay un guachín que se metió ahí y de repente te pone, ¿qué onda, Warlord 47? Es muy loco. Boludo, este coso de PTE también lo hizo Hideo Kojima. Después de mucho tiempo, es un juego que da mucho miedo. Un día te voy a mostrar el coso. Realmente ver el gameplay da miedo. Eso lo sacaron de la... no se puede conseguir más y solo lo podés jugar si compras una PlayStation que ya lo tenga instalado. ¿Qué? No se puede jugar porque lo sacaron de la PlayStation Store porque este chabón Hideo Kojima se quejó con... se peleó con su jefe de... Bastante cogido Kojima, ¿eh? No, boludo, lo echaron de la empresa que él ayudó a ser grande y el chabón dijo, me amo mi propia empresa, la concha de su puta madre. ¿Está live? ¿Está vivo? Sí, boludo, es lo más yo lo amo. Ojalá algún día lo conozca. Sí, tiene. ¿Qué tendrá? ¿50 y pico Hideo Kojima? Hideo Kojima. Buenos personajes. Gente de 50 y pico haciendo videojuegos. Es un tipo humano que no frecuentó. Amigo, el chabón inventó... 60 años tiene. El chabón inventó el concepto de videojuego de sigilo. Lo que vos hoy en día viste que te empiezan a perseguir, te escondés y de repente te dejan de buscar, siguen alerta y después de un tiempo vuelven a su estado normal. El chabón se le ocurrió. El chabón inventó en el primer Metal Gear Solid el estado de los NPCs enemigos, que es en calma, persiguiendo, buscando. Y dice, si yo puedo codear esos tres cosas, puedo hacer un juego donde te tengas que esconder, tengas y cambio el juego para los videojuegos para siempre. Porque ahí el artificio es activo y no solo pasivo. En Metal Gear Solid, no me acuerdo si yo cité porque yo no lo juro, yo solo sé esto por antropología de los videojuegos. Había un malo que te leía la mente, entonces el juego te pedía que saques tu control de Player 1 y lo conectes en Player 2 para que no te lea la mente. Y el chabón, si vos ponías, jugabas otros juegos, te decía, ah, así que te gusta jugar para el pez, veo. Ah, y eso pasó en una época donde no pasaba en los videojuegos. Claro, a veces fue como, me investigan. El David Lynch de los putos videojuegos, el chabón dijo, pará, yo tengo que reconocer gente que está jugando. Hay un juego que es Metal Gear Solid 3 donde el chabón está subiendo una escalera y se escucha el tema de apertura, solo el vocal. And it's time, que es súper zarpado, súper épico, re espionaje, solo la vocal mientras el chabón sube la escalera y la escalera es muy larga a propósito para que suene piol el tema. Y es simplemente el chabón tipo, puchito, esto es cine, ¿entendés? Cine, exacto eso. Qué grande, boludo. Ah, y un día tenemos que te tengo que mostrar lo de PT, boludo, porque más allá de que sea videojuegos y bla, 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 da miedo, boludo. No, 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 no creo que, o sea, la tendrías que usar muy rápido. Sí. Y prefiero darle un poco más de changüí, que si no lo usen estos cinco días, te desperdiciamos el premio. Se lo veía mal, eh. Uepa. Se lo escuchaba, sobre todo. Sobre todo, sí, sí. Boludo, nunca jugaste un juego de Hidro Kojima, boludo, vos que tenés, tenés la Xbox. Tengo Xbox. Pero viste que tengo este juego analógico todavía, J. ¿Cuál? No, que me gusta jugar analógicamente. Yo me considero un jugador no binario de videojuegos. ¿Qué quiere decir eso? Que no soy ni un gamer hecho y derecho que juega principalmente online y que le divierte algo de la experiencia de estar jugando solo, conectando con otras personas, sino que me gusta juntarme con un amigo a jugar mano a mano. Te entiendo. Y tomo elecciones en los videojuegos que claramente no son las elecciones mayoritarias que esos jugadores juegan. ¿Tipo? Y el 2K, por ejemplo, que es un juego que juega mucho. Hace los partidos súper largos. Exacto. ¿Sabés que el juego tiende cada vez más a un gameplay de vos creas de tu personaje que juega con una mochilita acá? Insoportable igual. Y tiras triple, es como todo irreal. Y a mí me ponen a Ray Allen con, no sé, con Steph Curry jugaron. Me ponen a Ray Allen con Jamorant, que es un base de los Memphis Greens increíble, y digo, no, esto no existe. Yo quiero que exista de verdad, ¿viste? Hay algo, pero porque conecto más con la realidad que conmigo mismo. Acá, Ivax04 dice, ¿debería probar un juego de modo historia? Sí, yo también estoy pensando, pero también entiendo lo que dice Octavio, y tal vez en vez de recomendarle un juego que tenga una historia muy copada, tu consola, ¿sabés cuál es? La Nintendo Switch. Vos, o sea, no porque no tiene el FIFA y no tiene el de básquet, lo cual es un pijazo atroz, lo sé, pero la Nintendo Switch, de Nintendo, japoneses, del orto, está hecha en el concepto de jugar con amigos en la consola. Tipo, jugar juegos para divertirte con amigos, no importa la edad que tengas. Es que cuando voy a tu casa y veo ahí la Switch y veo que quizá había estado abierto el Mario Kart, una cosa así, es como... El otro día fui al cumpleaños de Juan Cofrero, uno de los malditos nerds, y había una Nintendo Switch para que la gente juegue o el Millie, ¿viste como el juego de pelea de Mario Bros? El Millie Pilly. El Millie Pilly o el Mario Kart, boludo, y nada, yo gané en Mario Kart, me acordé, yo le gané a los hijos, a mi novia y a otras personas, he ganado en el Mario Kart, pero eso era divertido, nada, tuki-tuki, club-club, ñam-ñam-ñam, ñam-ñam-ñam-che, sale un Mario Kart, y de repente estabas con cuatro personas, que amigos del laburo, lo que sea, jugando un Mario Kart, es muy divertida la Switch para eso. Vos sabés que ahí, hablando de DM, como estábamos hablando, yo tenía una tensión con el productor general, y todo el tiempo coqueteamos con hacer un desafío en el FIFA. Una persona que debe tener 48 años, por ahí, y yo decía así. Es que lo paseabas. Yo le decía eso, a mí me pasa que si vos me ganás acá, dejo que mi salario baje un 20%, así eran las conversaciones. El tema es que, si ese chau nunca dejó de jugar al FIFA, te rompe el culo. Puede ser, yo le creía que era bueno, entonces él lo decía con mucho... Yo tengo amigos más grandes de 37 que juegan al Dota, y no sabés cómo juegan al Dota esos hijos de puta. Claro, sí, sí. Vos decís, no, pero lo reflejo, y el chon dice, lo reflejo, ¿qué? Papu, ¿sabés cuántas horas tengo en este juego? ¿Cuántas? Cinco mil. Literal cinco mil horas jugando. Trabajo. Sí, sí, o sea, bajo tu concepto de lo que llamamos trabajo, sí, re. Pero, ¿no es jugadores profesionales? Sí, pero ese chabón es contador. No, bueno, trabajo, pero es cuando uno tiene en su CV un CV confuso. Sí, 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 completamente. Trabajo y dedicación, ¿no? Dedicación. Hay pocas cosas a las que uno le pone tantas horas. Si ese chabón lo hubiese hecho en tocar el piano, tocaría igual de bien de lo que juega el Dota. El tiempo es dinero. El tiempo es dinero, sí, el tiempo también es ganancia, no solo dinero, ¿no? Como de nuevo, tal vez. No, eso a veces es ganancia. No, porque... ¿Sabes cómo perdí ayer en los cacos con la lechuga? Bueno, está bien, pero tal vez, en la medida de lo útil realmente de la vida humana, ser un capo del Dota no es muy zarpado. Tal vez si supieses cocinar reservado sería un poco mejor chancampión o mantener limpia la pieza o lo que sea, no importa. Pero para los que les importe el Dota es como, ché, este hijo de puta le metió 5 horas, fucking respect. Y si jugás muy mal es como le metiste 5.000 horas, hijo de puta. Y jugás como el orto, la concha de tu madre, dale, boludo, 5.000 horas acá adentro. ¿Y jugás mal? ¿Y jugás mal la puta que te parió? ¿Vos sabés que con la lechuga tenemos un año entero de jugar un partido por año? Ayer lo llevamos a esa estadística. Jugamos ya 365 partidos de 1 hora y 20. ¡Una banda! Desde 2020 hasta ahora. Buen número, amigo. Si fuese Dota ya podría jugar competitivo. Es que, bueno, yo ya te lo dije un día. O sea, si hay gente acá en el chat, de YouTube o Twitch, o del 52.1, que juegue 2K y juntamos 10, yo estoy para que hagamos un torneo de 2K acá en Vorterix. ¿Querés un torneo de 2K acá en Vorterix? Sí. ¿Y lo querés relatar? No, quiero jugar, porque yo tengo la hipótesis. Ok, yo lo relato. Me encantaría. Yo lo castigo, dale. Cuando jugamos un partido de FIFA con Lucas de San Clemente. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo increíble. Estuvo bueno. Para mí lo harías muy bien. Y con Alejandro Chuga creemos que somos pro de esto. Creemos que podemos cobrar por esto. Banco. Y queremos comprobarlo también. Está bueno siempre chocarse con la realidad. Totalmente. Es como cuando jugás muy bien al contra y decís, boludo, me pruebo para 9Z. Y después ve lo que hacen los enfermitos de 9Z y decís, no puedo, boludo, la concha de mi... Yo lo propuse una vez y este sorete me bajó el pulgar. ¿Quién? Vos, supongo. No sé de qué habla Víctor Torres. Ah, no. Vos. ¿Víctor Torres juega 2K? No. Ah, ¿Víctor Torres? Te cojo en el 2K. Seguro. Mirá, te cuento cómo voy con Ale. 7 a 5 de torneos esto. Los torneos son al mejor de 5. 1 hora y 20 cada partido de esos 5. No hacen un torneo en una noche. No, no llegamos. No llegamos, no llegamos. Lo máximo que podemos jugar son 3 partidos. Sí, sí, 3 horas y pico, boludo. Pero cómo pasa el tiempo, qué lindo, boludo. Son lo malo, digo. Bueno, 7 a 5 en el 2K24, pero en el global 57 a 23. ¿Quién va a 57? ¿Papito? ¿Papito juega al DOOM? Dale. 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 Está bien, boludo. Daddy Urieva. Muy bien. Buenísimo, Daddy. Sí, no. ¿Él reconoce el oficial o estás contando títulos del amateurismo? No, no, él reconoce el oficial. Ok, ok. Ahora tienen que jugar al nuevo. 2K, muy buena. Ahí tenés la foto del nuevo 2K. Tuvite rápido, man. Sí, sí, hijo. Pero bueno, si hay quórum, hay que conseguirte el nuevo 2K, boludo. No, lo tengo, lo tengo. Ah, el último, último. Acá, zapete. Es el único juego que compré. Muy bien, muy bien. Inversión, uno invierte en uno mismo. Hoy me di cuenta de esa idea. ¿Hay más audios? Bueno, si hay más audios, los holdeamos hasta dentro de un ratito. Pueden mandar audios al 1140, 41, 96, 60 para ganarse 32 mil pesos en una experiencia Vox. Pero no deja de ser 32 mil pesos. O sea, pensalo. Es increíble. Es increíble. Yo ya mandé audios. Sí, pero no podés vos, Octavio. No podés. Si nadie manda y mi audio es el mejor, es el mejor, boludo. Es que no fue el mejor tampoco. Bueno, me voy a esforzar ahora. Ahora, el del chico vomitando pica en punta. Ok. Pica en punta. Hace falta vomitar. Está fácil, chicos. La vara es inexistente directamente. Vengan y pongan una vara. O sea, el que mande un audio normal va a poner la vara del audio a superar. Y si nadie lo manda, ganarán. Día de la felicidad hasta 50% ofre regalos de Big Box. It's a box and it's really big. So we shall call it the Big Box. Big Box y esto es All That She Wants haciendo Ace of Base. Festival de experiencias. Es al revés. Ok, y esto es Ace of Base haciendo All That She Wants. Pa, pa, pam, pam. Lanza para mí. Oh, mamá. Hola, ¿qué haces? Son las 22 y 40 y 52 segundos, 53, 54, 55, 56. Y era así y nunca terminaba el chabón. Era buenísimo. Yo estaba re concentrado escuchando. Son las horas 22 y 41 con 03, 04, 05. Tengo cosas para decir. No, no, estoy contando. Ah, son 07, 08, 22, 41, 010. Ah, qué tal que es ASMR. ASMR. De FM genérica. Ay, Dios mío. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Vamos cerrando la persiana de este día. Vos mañana no venís. No, mañana tocamos con Fonso y las pariteras en Luján. ¿Tocan con Fonso y las pariteras en Luján? ¿Fonso está en condiciones? ¿Vos querés que te sea sincero? Como quiera. Yo creo que tiene dengue. ¡Uh! Pero bueno, después creo que es un héroe Fonso en el sentido clásico de la palabra y él no tiene ningún problema en negar su cuerpo y su mente por las causas más grandes. Ojalá que no, boludo. Y sí, que esté hidratado y se cuide. Yo me manifiesto acá que estoy dispuesto y disponible para lo que él necesite para que esté bien. Yo también le mandé un mensajito. Estoy diciendo, ¿ifrá algo? Sé que tenés gente tal vez más cerca para pedirle algo, pero si no, yo aquí estoy. Pidiendo, por favor, que no me pida nada, ¿no? Obviamente, como hace toda persona de bien cuando se ofrece. Si me estás ayudada en la mudanza, yo te ayudo. Por favor, que me diga que no, que me diga que no, que me diga que no. No, déjame ayuda a mi hijo y mi novia. ¡Bien! No, no, no. La superioridad estética y moral de los afiches de Fonsi y las paritarias son supremos. No sé a cargo de quién estuvo hecho. Andrew Bett se llama. Tremendo, tremendo, tremendo. El más lindo es el de Aedo, porque tiene los colores. Pero esperá, vamos de a poco, porque mañana en Luján y el sábado es en Quilmes. ¿El sábado es en Quilmes? Sí. Uy, su ciudad de Rami y Viamonte. Exacto. Ahí vamos a estar como casi de locales. En Luján, no sé. Más de visitante y hay que pararse de mano, boludo. Ahí me parece interesantísimo porque conozco lugares que nunca había conocido. Es lo más lindo que te puede dar la música. Tocar en lugares que decís, me dan de mierda, estoy tocando, bro, qué épico. Ya desde llegar al lugar y decir, guau, este lugar existe. Yo un poco perdí eso. Hoy en día llego al lugar y lo primero que digo es, por favor, tienen una térmica por si me quedo pegado o no me muero, ¿no? Decime que sí, negro, por favor, es lo básico. Tenés que reconectar con tu niño interior, Tommy. Sí o estaría buenísimo que alguien compre el mejor disco del mundo. Vamos a sacar con Mamá Glitch y que eso, nos ayuden a ya no tocar en lugares donde tengo que preguntar si hay una térmica y si hay una técnica. Eso sería lo mejor. Que le pongan un brantipop o algo al micrófono para en el único momento yo diga, hola. Con la Nechuca en su momento había sacado un disco, un disco no, un libro, y quería que lo presentemos en lugares más random, ir a Tucumán, ir a... Después todo eso, obviamente, se canceló con la cuarentena, pero no sabía lo lindo romántico en ir ahí a... Es hermoso. Aunque sea acá en Campana, ¿entendés? Me acuerdo una vez que tocamos en Campana y alguien me había dicho, el público de Campana es picante. Es como, el público de Campana es acá, 24 de mi casa, ¿qué decís la concha de tu madre? No hay tal público de Campana. No hay tal público de Campana, son los pibes que vienen en Campana, el público de Campana, la puta que te parió. Igual te entiendo que podemos cerrar 8 de 10 que no te pegue una patada del micrófono. Pero esas dos, bueno, pero que sea un alto show mínimo, si me voy a morir que sea puto épico. No, no vas a morir, pero vas a sentir la muerte. Has muerto gente en este país por... No, bueno, no, pero estamos hablando... ¿No te acordás? Sí, pero estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con la... ¿Con la realidad? No, una cosa son bajas condiciones materiales, que en general va de la mano también, tampoco un contexto muy... no es que cuando uno toca en esos lugares donde le pega una patada, está... hay 5.000 personas viéndolo. No, obvio, obvio. A ese nivel... Era Niceto, ¿viste? Se puede permitir. Otra cosa es una bengala en Niceto, que ha pasado y es como, ojo. Eso, ay, nunca hablamos de eso. Es la cosa más retrasada que vi en mi vida. Me da una gana de tener una condición física para poder trompear a cualquier y meterle dos piñas en la cara del chaboní y después de decirle, no, pero eso no se hace. Che, disculpá que te reacomodé la jeta, boludo, pero eso está muy mal. Vivimos una tragedia muy grande. Perdoná, amigo. ¿Qué más tiene una bengala, boludo? Pero es... Ay, Dios mío. Pero bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ya ha pasado mucho tiempo y hay audios de Big Box. Así que... Me parece muy bien porque es lo más racional que podría hacer una persona para ganar 32.000 pesos para ir a comer y tener una... Experiencia, boludo. Festival de experiencias. Hola, no soy Octavio, soy Ailín, me la regalaría a mí la cajita, gracias. ¿Qué poca gana le ponen la concha de su puta madre, boludo? Madre, ¿no fuiste vos eso? ¿Vos no reconocés mi voz, Octavio, después de tanto tiempo? Pero creo que si la ponés un poco más aguda y un poco más... Hola, no soy Octavio, soy Ailín, me la regalaría a mí la cajita esa, ni idea, esa verga de cajita. Muy poca energía, boludo. Para mí está bigoteando como cuando las personas bigotean, cuando creen que ponerle pocas ganas a algo también es forma de bigotear. Ay, no, yo ya en eso sí que estoy grande, boludo. No, estoy de acuerdo en eso. Igual, pobre, estamos cargando a pedo. No, bueno, bueno. Aguante vos, Ailín. Agradecemos por el audio. Muy poca energía. Otro. Pará, ¿qué ibas a decir? Hola, chico. ¿Qué ibas a decir? Lo escucharía de vuelta, pero porque soy un pelotudo. Escuchémoslo de vuelta. Que todo lo quiero hacer dos. Son los Black Sabbath. Hola, no soy Octavio, soy Ailín. Hola. Me la regalaría a mí la cajita. Gracias. Hola, no soy Octavio, soy Ailín. Medio así, ¿no? Está muy bien. Hay muchos signos de preguntas. Como que cada una termina con un signo de preguntas. Está logrado igual. Eso hay que decirlo. El tono está muy logrado. Tenemos que dejar de pedir audios y pedir que llamen y charlar con todas estas personas. Escuchemos otro audio. Hola, chicos, soy Lucas de San Juan. Primera vez que los escucho. Lo siento. Y bueno, nada, justo escuché que regalaban una Big Box, así que quería regalársela a mi novia. Espero que sea posible. Si Lucas manda un audio diciendo el pello, la semita, que fue lo que hablamos con la persona sanjuanina ahí en la fila Kingy Salizar y confirma su sanjuanidad, lo podemos considerar. El pello, la semita. Que lo demuestren. Yo no soy tarado, simplemente soy sanjuanino y no lo sabía. No, ¿cómo vas a decir eso? Es re lindo el pello, la semita. Por eso, yo no puedo decir bien la doble R, tal vez no es que soy un pelotudo de mierda, sino es que soy sanjuanino. Claro, totalmente, Tommy. Y vengo yo acá a entregarte la sanjuanidad. Puta madre, ¿te imaginás si los nazis tenían razón? Es una cuestión genética, no es donde nazcas y la cultura que tengas alrededor. Es que no, no, su ADN va a hacer que no pueda decir la doble R porque es sanjuanino, bro. Lo lamento. Un día te voy a presentar la teoría de los tipos humanos. Uf, no sé si estoy listo. ¿Cuántos más audios tenemos? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿hay varios? Mándale, en total queda poco tiempo. Hola, soy muy bien Octavio y quisiera ir con Juan a eso. Muy bueno el programa. Quisiera pedir la canción Bailar Pegado y 773, lo último de mi documento. Aguante la mega. Ok. Guau, eh. Me gustó. Medio Peter Mazda, me gustó. Pensé que era mi documento en el momento y me sentí medio, pero no era, nada que ver. Esa persona, en serio. A ver, escuchemos otro. ¿Hasta ahora hay alguno que te guste? Buenas. Este. Yo se lo regalaría a mi vieja, que hace mucho tiempo está ya cuidando a sus padres, ahora está cuidando muchísimo a mi abuelo. Golpe bajo, qué hija de puta. Esa mujer se merece un descanso. Ah, y yo puedo empatizar con eso, pero ese caramelito negro. No se juega, si es jugar sucio. Ah, ¿viste? ¿Viste? No, 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 no. Esto es peor que internet, boludo. Esto es peor que internet. ¿No viste el programa de Feynman cuando atendía los teléfonos y los recagaban a puteadas? De Bavi y Checopar. Y de Bavi y Checopar, Feynman también. Y Feynman decía, yo volvía a mi casa y lloraba. Y es como, dejad de atender el teléfono entonces, imbécil. Llegaba a mi casa y lloraba un hombre grande, 40 años. Sacá ese segmento de tu programa de mierda, Feynman. Es sencillo. Cuando hubo mucho problema con el chat de YouTube, ¿qué pasó? Lo cerramos a la mierda, bro. No es tan complicado. Es como cuando Tyler, The Creator, dice, Ciberbullying, amiguito, cerrá los ojos. Salí de la compu. Cerrá tu cuenta de Twitter y abrite otra. ¿Cuál hay, boludo? No, pero mi entidad digital, boludo, si estás yendo a comprar al día, arroz más barato que tu presencia digital, vale verga, boludo. Puta madre. Pero sí, jugó el ancho, jugó con la sensibilidad, nos dio directo al cuore. Tengo 2.000 horas en una cuenta de Counter Strike. Hola, loquitos, ¿cómo andan? Bueno, me llamo para el premio. ¿Es ley? Porque daría convenida de volar y. Y bueno, los quiero. Chau, chis. Chau, chis. Chau, chis. No. No, next. ¿Ese fue Lucio Moya? ¿Lo puedo hacer así? ¿Puedo ser determinante con mis palabras? Que reinen el pueblo la igualdad a la libertad. Estoy ley, loquitos. En la caja, guachita. En la caja, guachita, ubicás el audio. Qué bueno que es, boludo. Hola, Cari, ¿cómo estás? Yo acá volviendo. Cari, mare. Mucho tráfico por Avenida Rivadavia. Te quería pedir si me podías pasar. Dame un beso de la Joaquí. Ja, ja, no, mentira. Pásame África de Toto, por favor. Así me acompañan a la vuelta. Un beso, Cari. Te escucho siempre. Pica en punta. Pica en punta. Pica en punta. Hay más, hay más. Pica en punta. Por ahora va ganando este audio. Por ahora va ganando este audio. ¿A qué dice? Estoy quemado con las cosas de la Uro. ¿Cómo? Lo podemos identificar para después recordar cuál es. Sí, este es la imitación de Octavio. Para mí es P de Palomita. Ok. Che, ¿vieron el tema que sacó Wanda Nara? No, Umicua. Lo teníamos ahí picando en punta por si faltaba un contenido. Tal vez nos podemos ir escuchando. Exacto, video reaccionando a eso como ayer a vos. Voy a tener que, quiero, voy a querer hablar después. Pero quizás le hablamos arriba. Pero no nos adelantemos. Vamos con los audios. Hola, Cari. ¿Cómo estás? Está lo que acabo de escuchar. Yo acabo viendo. ¿Male? No. Mi nombre es Sofía y me quiero donar la experiencia Vox con Umicua. Ah, amiga, Umicua. Con Umicua. Está bien. Si no hubiese aparecido el audio anterior, tal vez picaba en punta. La energía está bien. Pero ahora hay un audio al cual superar. Y eso es una gran, gran hipopeya para muchos de ustedes. Quedan pocos minutos. Hola, hola, Carolina. Y creo que debería ganar porque... Papá, por favor. Papá, 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 por favor. Está bien, eh. Carolina también, eh. Está bien. Finalista por ahora. Batalla, batalla, batalla contra el... Papá. Contra la cosa. Che, ¿puedes hacer mi marca? Como la nata usa a los pinchos, yo lo puedo poner acá. Te queda bien. Me queda bien, medio DJ de los 92.000. DJ de Ero totalmente. DJ de Ero, boludo, hijo de puta, consiguió un trabajo digno. Se equivocó ahí. Bueno, ya lo discutimos una vez. Lo discutimos. Sí, pero yo un poco lo banco. No, está bien porque lo dijo en el 2005, no en el 99. El tema es que el otro se enojó, ¿entendés? No, pero ya lo discutimos. Como te vas a enojar, te caes de la risa y decís, sí, sí, tenés razón, papá, disculpá. Yo no sé tocar la guitarra como... Igual conozco Ibiza, ¿viste? Como el vocero. Sí, sí, sí. Zeneise, soy de Zeneise. Zeneise, yo soy de Zeneise y conozco Ibiza, papá. Yo no soy de artista, no tengo un trabajo en esto, pero conozco Ibiza, papá. Me encantaría que Batman diga... Tal vez hasta papá ahí se ríe y le dice, je, 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 brody, sí, hermano. No, no. Yo también toco, soy músico-artista, concepto... Anda, sos un culo roto, boludo, dale. Juanse también te diría, ya no canta, mi amor, lo que puedo, vea. Y eso lo convierte en un gran artista, boludo. Está ahí John Lennon diciendo, no, yo en realidad soy un capo. ¿Qué vidazo es el de Zeneise Gostero a la salida de la Creamfield? Lo quiero a Batman haciéndolo. ¿Podés escuchar más audios? Sí, queda uno más, quedan dos. Che, yo necesito ganar esto porque mi amiga hace una semana se enteró que el novio le era infiel porque un usuario anónimo de Instagram le mandó screenshot de una conversación del exnovio ahora con una persona. Por favor, dale, necesito sacarla y llevarla de joda. Necesito que se embriague para que vuelva a sentir lo lindo que es vivir. Mirá, muy moral. Yo te entiendo, pero una persona imitó Octavio y la otra tiró. Por favor, eso es muy fuerte. Es un apriete moral. No, y eso es muy fuerte, boludo. Es como la bola en la ingle. Anda con que tiras la bola en la ingle, boludo. No podés, bro, lo lamento por tu amiga. Mal ahí, qué sé yo. No soy instalado, simplemente soy sanjuanino. ¿Qué pasa, niño? ¿Ese fue el audio? El sanjuanino. Pero pensé que a seguir me dio mucha ilusión que siga, boludo. Estaba muy bien lo que hizo. ¿Lo podemos escuchar de vuelta? Me dio vergüenza. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa, niño? Ay, se sigue un poco más picado en punta, ¿eh? Ay, hay que elegir entre la imitación o el pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¿Los podemos escuchar de vuelta? Sí, vamos a tener que escucharlos. Es la puta madre. Limitación de Octavio es limitación de Octavio. Es muy fuerte. Hasta ahora yo también en mi postura principal. Che, a mi mamá la pisó un auto. Es como, yo te entiendo, Negri. Pero vos escuchaste como imitó palo, palo. Trajimos a Batman para que haga eso. Vos sabés que eso nos puede. Obvio, obvio. Vos tenés que leer a quien le está dando. Tenés que leer a quien le está dando el CV, boludo. Le tenés que ver a quien le está dando el CV, boludo. O sea, un llame más relajable. Si, eh, yo soy rechil. Un chaval más estricto. Si, eh, yo sí. No sabés, boludo. Hola, Cari. Soy Octavio. Ya no podés comitir. Hola, Cari. ¿Cómo estás? Yo acá volviendo. Mucho tráfico por Avenida Rivadavia. Te quería pedir si me podías pasar. Dame un beso de la Joaquín. Ja, ja. No, mentira. Pásame África de Toto, por favor. Así me acompaña a la vuelta. Un beso, Cari. Te escucho siempre. A mí lo que me gusta es que lo reversiona. Este está muy bien, eh. El chat se ha unido. Pede palomita porque sos vos, hija de puta, y lo querés ganar. A ver, a ver el otro. Hola, hola, Carolina. Y creo que debería ganar porque... ¡Papá, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me da mucha ganas darle el del papá, por favor. ¿Qué te voy a hacer? No tenemos dos beatbox, ¿no? No. Qué pena, boludo. En principio quisiera cortar el papá, por favor, para que quede de... ¡Papá, por favor! Porque papá, por favor. Y es gracioso como le dice. Podemos escuchar una base de papá, por favor. Es más corto. A ver. El otro es muy bueno. Hola, hola, Carolina. Y creo que debería ganar porque... ¡Papá, por favor! ¿Sabes qué siento yo? Yo me imagino a esa persona sola en su casa y diciendo... No, a mí me destruye, me destruye. Y de repente... ¡Papá, por favor! Una vuelta pedí audio simulando que tomaban cocaína. Y era muy gracioso que nadie estaba... O sea, creo que nadie estaba tomando cocaína. Y era muy gracioso yo imaginarme a una persona en su casa... Hola, Noxi, como... Todo bien. ¿Era más gracioso? Claro, tipo... Y está el chabón tal vez en el escritorio comiéndonos fideos con manteca mientras ve el programa. ¿Sabes qué pasa con este audio? Perdón, sí, decime. No, no, de lo universal y lo particular, que siempre en el fondo hay humanos. Muy lindo. ¿Qué pasa con este audio? Para mí es una gran promesa. Totalmente. Para mí, en el futuro, va a mandar audios que salgan recordados en los anales de este programa. Pero el de todo Octavio, el audio palo a palo fue ejecutado con una precisión impecable, boludo. Ahí hay laburo, ahí hay laburo. En serio, es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Para mí podemos premiar al otro también con el hecho de... Realmente, si cortamos ese y queda como en la botonera. Sí, no, y para mí es rookie, para mí es tipo, no rookie, pero la promesa, ¿entendés? Es como, atentis con el... Por favor. Vamos, por favor. Yo estoy seguro que esa persona va a mandar audios. También, eh... Pará. Entonces, es oficial, gana el audio de la imitación de Octavio. Muy bien, muy bien, merecido. Quiero decir algo también a nuestra maravillosa audiencia. Uno, primero y principal, que hace mucho nacemos esto y está bueno. Dame cámara, mate, así los miro a los ojos. Gracias por estar acá. Gracias por llegar hasta el final del programa. Gracias por darnos una oportunidad. Gracias también por la madurez con la que comentaron en los primeros dos pisos, que eran mucho más baja data y claramente hablando de un tema que es sensible y está bien que sea sensible porque a cada uno lo afecta diferente. Mucha madurez, eh. Yo pensé que iba a ser una ola de, eh, vamos a matarle a todo arriba de un falcon. Y la verdad era gente diciendo, no, loco, yo no me quiero cagar de hambre. Y es como, válido, rey. O sea, me parece que... Chapó por todos ustedes. Lindo programa. Y también al mismo tiempo, son unos hijos de puta. Manden audios también cuando no hay un premio. La concha de su madre, boludo. Eh, que hoy mandan unos audios divinos de rechupete y después mañana voy a estar con Ale Chuka, manden un audio. Bueno, hijos de puta, estamos haciendo esto gratis. Vos tenés acceso a internet, podés ver este programa, boludo. Ya, de hecho, ponés algo vos también, hijo de chuta. Bueno, mi alias es Octrap y Rocta. Muy bien. El mío con que me manden audios mañana que vamos a estar con Ale Chuka, me basta y me sobra. Mucha merda en Luján y mucha merda en Quilmes. Muchas gracias también. Cuiden a Afonso también. Sí, lo haremos. Si Fonso es que mañana se desmaya, tal vez no vayan aquí. Me sigan, se reprograma, boludo. Bueno, eso depende. Y vamos vos y yo y hacemos el programa. Ahí preparamos tres pisos. Si no, hay tratativas para que cante Renzo Montalbano. Me sirve, me sirve, me sirve. Bellísimo programa, Rotito. Suerte Octa y Fonso que se mejoren esta mañana. Pasen mañana, hijos de puta, también a... A suportar a Ale. Viernes con Ale Chuka, boludo. Yo no tengo programa porque... Me hizo mucha gracia eso que usted... Que vos, realmente lo te digo, Tommy, vos sabés que soy una persona muy seria. A mí que Ale y vos, vayan a hacer un programa mañana solos, me conmueve. Ah, bueno. Era algo que hace un año ni siquiera para mí estaba dentro de lo posible. ¿Viste? Y es una realidad muy concreta. Queríamos acoger juntos, boludo. Me parece hermoso. Sí, sí. Confío mucho en la potencia de eso. Dios mío, bollerista viejo nomás. Nos vamos escuchando el tema de Wanda. No lo podemos dejar para mañana con Ale Chuka. Ya lo van a haber escuchado todos. Yo lo quiero escuchar y comentar a Ale. Es que no... Son ni 59, boludo. No tenemos tiempo. No hay, no hay, no hay. No hay. Bueno, pero... ¿Y con qué nos vamos? Elijan algo. Espera, no te escuché. ¿Con qué nos vamos? ¿Elijan algo? Mientras vos elegís, yo solo quiero decir. Me encantaría que mañana reaccionen con Ale Chuka a eso. Y que el lunes puedan también tener en cuenta mi opinión. Dale. Dale, nos vamos a ir con Toto de África entonces. Ok. Que me parece lo más correcto. África de Toto. Con Toto de África. Ese Toto de África. Ese Toto africano. ¿Cómo eran los niños de Ghana por los cuales hicieron jugar de boda? No lo vimos los niños de Ghana que te ganen los niños. Hijos de puta, como digo cuando me ganan los niños, me gané en matarlos. Mi nombre fue Tomás Pergolini el día de hoy. El mío fue Carl Schmitt. Carl Schmitt. Y nosotros fuimos... ¿Qué rompimos? Vascas via 9 getrofen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?